Música Soy vivo enamorado, atado a mi teléfono Esperando tu mensaje que solo me hace saber que todavía me quiere La paso en tu perfil, no la saco de mi mente Me ha llegado a imaginar como sería despertar contigo aquí a mi lado Música Hoy vivo enamorado, atado a mi teléfono Esperando tu mensaje que solo me hace saber que todavía me quiere La paso en tu perfil, no la saco de mi mente Me ha llegado a imaginar como sería despertar contigo aquí a mi lado Voy a chatearte cosas tan bonitas, que nunca nunca podrás olvidar Y en mi perfil te amo grande, solo a ti te voy a dedicar Pero tu nombre mantendré en secreto, porque tu amor lo tengo que callar Estoy consciente de que tienes dueño, y por mi parte tocará esperar Voy a chatearte cosas tan bonitas, que nunca nunca podrás olvidar Y en mi perfil te amo grande, y solo a ti te voy a dedicar Pero tu nombre mantendré en secreto, porque tu amor lo tengo que callar Estoy consciente de que tienes dueño, y por mi parte tocará esperar Amante por teléfono, eso somos, eso somos Enamorados en silencio, que se activa en la comida Por amarte poco a poco Amante por teléfono, eso somos, eso somos Rompamos las cadenas y vivamos nuestro amor Aunque hablen de nosotros De nosotros De nosotros La corporación Cholí Que hubo en las bolsas, las bolsas Vaya José Tribaldo El legendario Mi corazón se desespera, si no llegan tus mensajes a mi celular Sé que ha sido larga la espera, pero pronto juntos vamos a estar Ay, chichi Mi corazón se desespera, si no llegan tus mensajes a mi celular Mi corazón se desespera, si no llegan tus mensajes a mi celular Mi corazón se desespera, pero pronto juntos vamos a estar Música Si se me de corazóncito, sé que me enamores, si más Dale, mandamos los fotitos, no sabes que me haces Música Mándame una fotito, mi amor Música Chateame, 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 aunque sea un ratito Te quiero ver, te quiero ver, aunque sea un ratito Música Chateame, chateame, aunque sea un ratito Te quiero ver, te quiero ver, aunque sea un fotito Música 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 Raúl Amaricio Música Eso tiene su gente Música Música De la salsita De los consentidos Música 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 Y aquí está Música Los, los, los artistas que sigan revolucionando nuestra música típica en Panamá. Manuel, ayer, 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 ayer. El 18 años de aniversario de la típica. Dice, amante por Belén, por Ochichi. Como dice, cariño, ¿quieren, quieren, 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 quieren?